Música Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Solo voy a estar en perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Solo voy a estar en perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Y ya estaré, yo estaré confiado en Ti En Ti están mis fuerzas Cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré Tu gloria, Tu majestad, Tu honra Tu rostro yo veré Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Sobre mí está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Sobre mí está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Y amarte más que ayer, Señor Y amarte más que ayer, Señor Sobre mí está la perfecta paz Cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré Tu gloria, Tu majestad, Tu honra Tu rostro yo veré Y amarte más que ayer, Señor Soy un error Y amarte que estaré confiado en Ti Y amarte menos que ayer, Señor Y amarte más que ayer, Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!